Hola chicos, acá estamos haciendo las pruebas de nuestras cargas fantasmas de 250 watts, 50 ohm, de son los 50 comunicaciones en conjunto con Corsario DJ Chile como ustedes pueden ver acá, tenemos un transmisor de FM de 50 watts y le tenemos instalado el medidor de potencia alemán, Baden Germani ya vamos a ir ahí, para que vean que no tenemos cortes vamos a medir los ohm tal como indicábamos en los avisos, ya, las cargas de 50 ohm, ya con ustedes, ustedes pueden hacer las pruebas de comunicaciones desde HF hasta 500 MHz es decir, HF, BHF y UHF solamente hasta 500 MHz como indica el fabricante de las pastillas ya, aquí estamos instalando el la carga, vamos a sacar y vamos a encender el transmisor FM de 50 watts que es de transmisión continua como ustedes pueden ver, la relación la relación de de como se dijera, del ROE es buena, es buenísima, 1,1 1,1, ya, 1,1 nos marca la carga fantasma estamos probando la potencia en el rango de 100, tal como indica acá el instrumento 50 watts costaba un poquito, un poquito más un poquito más de 50 watts ya, en poder entonces acá probamos el ROE que está perfecto el ROE que mide abajo 1,1 50 watts de potencia con nuestras cargas fantasmas o sea, podí usarlo pucha, entre yo creo que máximo unos 20 segundos para mayor seguridad 20 segundos 10 segundos si es para probar la potencia de tus equipos de radio solamente tienen que tener su buen cable de puenteo y con buenos instrumentos eso sería todo chiquillos aquí están las pruebas de las cargas fantasmas de 250 watts 50 ohm de zona 50 comunicaciones 10 segundos